Hola grupazo, ¿cómo están? Es José Fuentes, ¿cómo les va? Espero estén bien, descansando en su noche. Quería simplemente repasar todo lo que ha pasado. Sigue esto andando, siguen las predicciones fluyendo, es una locura. La verdad que yo se los dije, a medida que yo esté haciendo esto con más tiempo, más y más, va a haber un momento en el que vamos a tener una... Estoy viendo una nave aquí, cerca de mi casa. Una locura esto, aquí donde yo estoy. Pero bueno, algún día vamos a hablar de más cosas más interesantes y más, menos abstractas y con más cosas que les quiero mostrar. Pero yo lo que quiero decirles a ustedes es de que ya son prácticamente 20 predicciones, se cumplieron dos más. Jorge Grifa de Newells murió, les dije que iba a morir, que se iban a empezar a morir ex futbolistas o entrenadores o gente del fútbol fuera de la cancha, fuera de los jugadores activos y otros jugadores que están semi-retirados o retirados o en vigencia. Pero Jorge Grifa murió, predicción dada, predicción cumplida. Creo que el próximo que se va es César Menotti, veo a otros personajes de fútbol. Dije que se iban a ir tres personas retiradas. Puede ser más, hasta ahorita es lo único que veo. Bueno, se va Menotti, se va otro o puede ser, pueden ser dos más que no sea Menotti. A Menotti lo veo que se va este año, no lo veo más. Creo que está listo para partir. Jorge Grifa se fue, predicción dada, predicción cumplida. Un avión, un accidente aéreo se pasó en Chile, se los dije. Fue una catástrofe, un tipo se atoró con unas cuerdas, creo que haces un desastre en Chile. Pasó, ok, como se los dije, iba a haber un accidente aéreo en Latinoamérica, tres accidentes aéreos en Latinoamérica. Faltan dos más. Se va a hablar mucho, se habló mucho de este. Es una predicción que se dio, predicción dada, predicción cumplida. Estamos a 20 predicciones. Es importante que esté todo recontado, que esté todo hablado y que ustedes sepan exactamente qué fue lo que se dijo y que ustedes puedan estar, ok, todos los nuevos que vengan aquí puedan estar en esa sintonía de decir, este tipo dijo esto, este tipo dijo esto, este tipo dijo esto, este tipo dijo esto, y que todas esas predicciones estén ordenadas, porque eso es lo que yo quiero esta vez. Eso es lo que yo quiero en esta ocasión. Realmente yo lo que quiero es eso, que ustedes estén prácticamente entendiendo que este es un canal de evidencia transparente y orgánica, donde no hay necesidad de estar haciendo tarot, no hay necesidad de estar haciendo estupideces con bolas mágicas y babosadas. Es un canal con evidencia estructurada y de frente, con una persona que nació así, que fue a ver más allá de lo que... A mí no me dijeron ningunas cartas que Jorge Grifas se moría o que se morían o que iba a pasar un accidente en Chile. No me dijeron ningunas cartas que iba a haber una revolución, una revolución, perdón, una guerra civil en Ecuador. Y no me dijeron ningunas cartas que Argentina iba a estar en un verdadero desastre hace un año o que mi ley iba a ser el primero que se iba a consagrar como presidente y una mujer lo iba a seguir y posiblemente sea la próxima presidente. Entonces, son cosas que ustedes tienen que entender y se van a ir ordenando esta vez para que no haya duda de nada. Ahí están. Estamos en 20 predicciones. Jorge Grifas muere, accidente aéreo en Chile. Predicciones dadas, predicciones cumplidas. Quiero hablar sobre aprovechar también a decirles que estoy viendo un verdadero, verdadero quilombo en Guatemala, ¿ok? Yo no sé quién es este señor Arevalo. Yo no sé qué. No me voy a poner a estar investigando más. Es una locura. Todo es una locura ahorita en el mundo. Lo único que les puedo decir es que va a haber una revolución en Guatemala. Este año va a empezar. Va a haber una verdadera revolución en Guatemala. Se va a levantar gente en armas. Van a tratar de matar a este señor. Van a tratar de quitarlo. Lo van a quitar. Lo van a poner. Va a ser una locura eso, ¿ok? Prepárense si hay aquí uno, un guatemalteco. Si saben de alguien que sea de Guatemala, vayanles diciendo lo mismo, que empiecen a comprar comida, que empiecen a comprar cosas, porque Guatemala se va a volver un verdadero, verdadero desastre, ¿ok? Predicción dada, predicción en proceso. No veo una guerra civil, veo una revolución en Guatemala. Se van a levantar en armas. Va a ser una locura. Ese es el problema de que ya Estados Unidos no está metido en nada de eso. Los países están por sí solos. Entonces, empiezan a haber esos problemas, empiezan a haber esas catástrofes y nadie puede hacer nada porque están solos. Es como si dejan a unos bebés con juguetes, ¿ok? Sin ponerles cuidado. Entonces, va a venir un problema tremendo en Guatemala. No sé. No les puedo decir ustedes en qué va a terminar todo. Lo único que les puedo decir ahorita, porque es un país nuevo para mí, es un país del que nunca he hablado. Lo único que les puedo decir es que se preparen, porque va a haber una auténtica revolución en Guatemala y veo baños de sangre corriendo allí. Predicción dada, predicción en proceso. Vamos a ver qué sucede. Espero me equivoque. Espero que no pase. Ahí pónganlo en los libros de predicciones del 2024. Vamos a ver qué sucede. Quería decirles también que va a haber una recomposición en Venezuela. Ok, de todos modos se va maduro, pero va a haber una recomposición en Venezuela. Van a empezar a ver ya mercados que empiezan a abrir a Venezuela y se van a empezar a mejorar las cosas con este señor ahí. ¿Qué es lo que pasa? Pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Ya los mercados se están abriendo. ¿Por qué? Porque ya está, ya el mundo se está dividiendo. Ok, ya se está estructurando. Ok, esa resistencia, esa resistencia de el poder, el poder anglo, ok, se está terminando. Ok, esa resistencia del poder anglo-británico se está terminando, el poder anglo-alemán se está terminando, anglo-ruso se está terminando. Empiezan a surgir potencias ya como India, como China, que estaban, que este señor demente, si le quieren llamar así, se fue con ellos, ok, Rusia en cierta forma, ok, y todos le dijeron es un demente, es un delincuente, es un depravado, es un maldito, es un de lo peor, es un HDP, de todo le decimos. Entonces, ¿qué sucede? Que este señor, ok, empieza a hacer negocios con esta gente, empieza a hacer negocios con esta gente, ok, y empieza a abrir mercados para que empiece, para que empiezan a entrar a Guatemala, perdón, a Venezuela, productos que no entraban, ok, y van a empezar a ver una cantidad de cosas que van a empezar a entrar en Venezuela, insumos, medicamentos, de todo, ¿por qué? porque ya los, ese poder, ese poder, este anglo-europeo, anglo-americano, bajó, ok, entonces está él, él escogió, ok, él escogió, bien que mal, él escogió, ok, hacia donde, hacia donde nadie apostaba, pónganse a pensar esto, hacia donde nadie apostaba, ok, y esos países que ahora se están abriendo, se están abriendo en un mercado, este, nuevo, empiezan ellos a suplir a muchísimos países, si uno de ellos va a ser Venezuela, cambia la predicción de que se va, no, no cambia la predicción de que se va, eso, eso se va a calentar en cualquier momento, y el señor se va a terminar yendo, va a pasar algo allí, lo único que les puedo decir a ustedes, es de que, es de que, Venezuela va a tener un cambio, súper estructurado, ok, pronto, va a ser todavía una, 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 este, una, un año o dos, como les había dicho, va a haber un relevo, yo estoy viendo todavía que ese señor lo traiciona, en alguien más entra, pero ahorita va a empezar a, va a empezar a ver cambios, aumentos de salarios, va a empezar a hacer eso, va a empezar a hacer más, más, este, va a empezar a hacer más, más, eh, carreteras, puentes, va a empezar a, a meterle dinero a, a su aparato militar, a los, a los, este, va a tener que calmar esa, esa catástrofe que, que se está viendo con los, este, con lo, con el medio ambiente, y el petróleo, va a empezar a renovar, ok, todo lo que es el, este, el, el petróleo, porque va a empezar a hacer más negocios, ok, va a empezar a abrir más mercado, a lugares, o, eh, países que vienen, este, que vienen muy fuertes, como Indonesia, que viene fuerte, como India, que ya les dije, va a ser la próxima potencia, China está ahí metido, entonces, van, van a empezar a ver un cambio, ya están abajo, abajo de Argentina en inflación, o sea, es una locura lo que está pasando, eso es lo que les digo, se los he dicho muchas veces, sean flexibles al proceso, porque estamos hablando de humanos, no estamos hablando de robots, ok, las energías se modifican, las energías cambian, el destino no existe, el destino no existe, todo se va modificando, todo va cambiando, es cuestión de tiempo, ok, cambia algo con ese señor, no, ese señor se va, se va de todos modos, yo creo que este, eh, que va a haber una, ya se están viendo, ya se están manejando muchos más intereses, ya no nada más, es el, el tema del crimen organizado, el tema del petróleo, van a empezar a entrar otras cosas a Venezuela, hay mucha gente que tiene, que tiene muchas ganas, muchas ganas de poder en Venezuela, va a haber una traición con ese señor, se va ese señor, no va a ser, no va a ser una persona, este, amiga de Estados Unidos, olvídense de eso venezolanos, eso no va a ocurrir, eso no va a pasar, va a ser una persona que está, va a estar todavía muy aliada, ok, a lo, a lo, a las nuevas potencias que vienen ahorita, no sé quién va a ser, eso es, hay que esperar, ok, pero, eh, Maduro, Maduro va a empezar a abrir, ok, va a empezar a abrir muchísimo, muchísimo, este, comercio por todos lados, acuérdense que es un amigo de Lula, viene un cambio en Venezuela, predicción dada, predicción en proceso, todo el mundo se va a reír, todo el mundo lo va a ver, viene un gran cambio en Venezuela, Venezuela va a empezar a cambiar, ok, con este señor allí, con este señor allí, empieza el cambio, se va, sigue el cambio, sigue el cambio de muchas, de muchas formas, pero Venezuela ya está dado, a las potencias que vienen, fuertes, a las potencias que van a ser, las que van a dominar el mundo, ok, lo estamos, lo estamos asesinando al señor, lo estamos, masacrando, tal vez sea una de las decisiones, más, más insólitas, y con más riesgos, que tomó Eli Chávez, de toda la historia, y pasen como, en lugar de pasar a ser, como la peor porquería del mundo, pueden pasar a ser, como héroes, como héroes, de ese país, pongan la atención, a lo que va a pasar en Venezuela, porque viene un cambio, totalmente insólito, con eso, todo lo que les dicen, los videntes, que escuchan, en la televisión, les digo lo contrario, o sea, no hay nada, que está siguiendo, un pattern, un formato, de lo que dicen, todo se los estoy diciendo diferente, todo se los estoy diciendo diferente, pongan la atención a Venezuela, yo les voy a traer los números, dados por estadísticas, Bloomberg, y por todo lo que está pasando en Venezuela, ya ahorita hay un cambio, Argentina los repasó, los pasó en inflación, eso les está diciendo mucho, expecten ver un cambio tremendo en Venezuela, porque, lo van a llenar de plata este señor ahorita, ok, países como la India, países como Indonesia, países como Brasil, países como China, va a empezar a entrar un flujo de dinero a Venezuela, como nunca se ha visto, predicción dada, predicción en proceso, Alemania, Alemania va a empezar, va a empezar con una, con una, este, una, una desobediencia civil, que se puede convertir en una guerra civil, empieza un caos, caos, caos tremendo en Alemania, empiezan, ya se están dando cuenta prácticamente, que el poder está en otro lado, China los pasó, hay un enojo tremendo, en cuanto a venta de carros, hay un negocio tremendo, que ese era, ese era su principal, su principal, este, ¿cómo se puede decir? comida y mantequilla, pan y mantequilla, si se puede decir así, de eso vivían, Lleras, Mercedes, es una, la industria automotriz es fuertísima, se acabó eso, China, Japón, están hasta arriba de ellos, Alemania, está cayendo, el, 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 este, el poder, el, el poder, el, para los partidos nazis, si se les puede decir así, están enojadísimos, quieren tomar control, están yendo a las calles, hay una, hay un, hay un quilombo en Alemania, y se va a hacer más fuerte, voy a decir que mi visión es que, están a una, a una, a un centímetro de una guerra civil, van a empezar a ver más cosas, van a empezar a ver protestas, y tal vez, empiece una desobediencia civil, que los pueda llevar, a una absoluta locura, 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 este, social, en donde va a haber una disrupción, y va a haber una guerra civil en Alemania, no es predicción, es visión, esperen ver Alemania, con una, serie de locuras, ok, porque el poder anglosajón, está totalmente, está totalmente enojado, en todo el mundo, por lo que está pasando, porque ya, los negritos, los chinitos, y todo lo que se pueda decir, diferente, a los blanquitos, de ojos azules, se acabó, se acabó, empieza a ver ahora, una, una, una alza, una alza de unas potencias, que nunca en la vida, se les hubiera ocurrido, que fuera a pasar, ok, jamás se les hubiera ocurrido, que fuera a pasar, China estaba en la desgracia, en la segunda, primera guerra mundial, India estaba en la desgracia, en la segunda guerra mundial, ocupada por los ingleses, esto es una locura, ok, no hay orden mundial, hay un desorden mundial, todo está desordenado, no existen iluminatis, no existe absolutamente nada de eso, es solamente, el destino, el pegarle, ok, a lo que supuestamente, el destino, ok, o el destino equivocado, el que, el que, el que prácticamente, nos está dando estos resultados, ok, la lógica no existe, la lógica decía otra cosa, la lógica está totalmente perdida, ok, todo lo que es, todo lo que es tecnología, todo lo que es, este, manufacturación, todo lo que es, este, la industria metalúrgica, todo va a estar en India, todo va a estar en India, India va a ser una potencia tremenda, China va a seguir como potencia, Japón, ya saben lo que es Japón, ok, vienen otros países atrás de ellos, que, que, que van a pisar fuerte, yo estoy viendo Estados Unidos entre el quinto y el sexto, Brasil está también tremendo, están formando una coalición, entonces, pongan atención a todo eso, eh, no sé, no sé, no sé, cuando yo dije, no van a ver, no van a ver caer, ok, no van a ver caer Estados Unidos, no van a ver caer prácticamente como, como, como está México, como está Argentina, pero Estados Unidos, va a mantener un balance, ok, que es muy diferente al que tienen, al que, al que siempre han tenido, por qué, porque hay otros países, ya es otro mundo, es otra industria, son otras cosas, entonces, vamos a ver qué sucede, pongan atención a Alemania, viene una disrupción social en Alemania, viene un problema terrible en Alemania, entonces, tengan que, tienen que ponerle mucha atención a lo que va a pasar allí, a lo que sucede, ok, Venezuela empieza por un cambio positivo, ok, empieza de números rojos a números, a números verdes, azules y amarillos, vienen muchas cosas fantásticas, para lo que es Venezuela, dentro de muy poco, hay un cambio, se va ese señor, pero optaron a donde está el dinero, a donde está el poder, como supo este señor, quien le dijo a este señor, por qué hizo este señor eso, solamente él sabe, ok, solamente él sabe, y solamente Chávez saben lo que, lo que vieron, lo que hicieron, obviamente estúpidos no son, ok, pueden ser rateros, y pueden ser lo que sea, pero estúpidos no son, se va, se va, no se preocupen, que ese señor se va, sale de ahí, o por la fuerza, o voluntariamente, se va, pero eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando, desafió, desafió al destino, desafió a la lógica, y Venezuela va a empezar a tener, una cantidad de dinero, que va a entrar, donde se van a arreglar, muchas cosas, más de lo que ustedes pueden creer, más de lo que ustedes pueden ver, pongan atención a eso, quiero cerrar nada más, diciéndoles que, empieza ya, a sonar, ok, cosas de una, de una tercera, cuarta, quinta guerra mundial, como le quieran llamar, y va a empezar directamente, con esa locura, que está pasando en Alemania, ok, están ansiosos de cambio, están ansiosos de hacer algo, lo más seguro, es que vayan a empezar, con una guerra con Rusia, y que Inglaterra se meta, va a pasar eso, va a haber una tercera guerra mundial, ya se les dijo, ok, tranquilos, no van a caer, bombas nucleares, en ningún lado, no van a caer bombas en Chile, no van a caer bombas en Bolivia, tranquilos, eso no va a pasar, ok, pero si va a haber un cambio, sistemático, en donde, va a haber un orden, ok, en todos los, en todos los sentidos, están peleando prácticamente, por nada, Rusia, vamos, el que le gane a Rusia, obviamente, va a tener que hacer, va a tener que hacer, seguir haciendo, a seguir haciendo negocios, con Rusia, es un país muy complicado, es un país muy grande, no es tan fácil, ok, y ya prácticamente, las potencias, que están, que están como favoritas, para seguir, con lo que tienen que seguir, están allí, no van a, no creo, no las veo, que se vayan a meter, en una guerra, menos que China, decida, tener una guerra, en el pacífico, en Estados Unidos, que se puede dar también, ok, pero yo no estoy viendo, una cuestión de catástrofe, un fin del mundo, eso no lo veo, yo creo que va a haber, una tercera guerra mundial, yo creo que ya empezó, la tercera guerra mundial, yo creo que la tercera guerra mundial, ya la cuarta guerra mundial, ya había empezado, se va a prolongar, y se va a empezar a hacer, cada vez, peor y peor y peor, vienen ya los problemas, con Israel, ya estuvieron viendo, un ataque terrorista, que hubo, eso no es nada, ok, vi un ataque terrorista, terrible en Israel, otra vez, predicción dada, predicción en proceso, se va a hablar mucho, es el segundo, el segundo, de los que les dije, ok, ya viene, y está en proceso todo, esperan, hayan disfrutado del video, espero estén, lo compartan, con los hermanos venezolanos, con los hermanos guatemaltecos, espero que los hermanos venezolanos, se puedan tranquilizar, cálmense, ok, cálmense, mucha gente, de Venezuela, su tiempo va a regresar, va a ser un año complicado, pero va a ser un año, de mucha reestructuración, Venezuela vuelve, vuelve, casi a lo que era, ok, casi a lo que era, con esta locura, no van a cambiar, no veo que vaya a ser una persona, una persona que, que vayas, que se vaya, que le vaya a abrir las piernas a Estados Unidos, eso yo no lo veo en Venezuela, yo no sé si en un momento dado, eso va a pasar, no lo sé, yo veo que va a ser una persona, que va a ser la que termine comandando Venezuela, de centro, y va a hacer negocios, va a hacer negocios con todo el mundo, le va a empezar a entrar mucho dinero de la India, le va a empezar a entrar mucho dinero, ya va a empezar a hacer más negocios con, con este, con Asia, perdón, y va a empezar a, a expander, a expander sus, sus, recursos naturales, ok, como debe ser, sin, con, 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 con este, con prácticamente, eh, restricciones, o con sanciones, y sin sanciones, eso ya no les importa, van a agarrar esas sanciones, y se van a sonar la nariz con eso, no va a pasar más eso, espero que se las van a quitar, a final de cuentas, el que entre después de Maduro, Maduro lo detesta Estados Unidos, el que entre después de Maduro, obviamente va a ser un día con Estados Unidos, y les van a quitar las sanciones, y Venezuela va a ser el país, uno de los países más, de más progreso de toda América Latina, ya viene, no se preocupen hermanos venezolanos, viene un cambio, vamos a estarlo checando aquí, vamos a estarlo revisando, espero que, eh, estén conmigo, espero verlos en el próximo video, los quiero a José.